General de Brigada Ramón Enrique Jiménez Peña, Ejército de República Dominicana Comandante del Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas, digno representante del Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa. Asimismo, saludamos la presencia del Licenciado Antonio Rodríguez, Director Ejecutivo del Consejo Presidencial, él representa a la Presidencia de la República Dominicana. En representación del General de Brigada Eduardo Alberto Ten, Director Regional Cibao Central de la Policía Nacional, saludamos la presencia del Coronel Ramón Ascona Reyes, Policía Nacional. Nuestro Comandante de la Segunda Brigada de Infantería del Glorioso Ejército de República Dominicana, Coronel Fernando Pérez Jiménez, Ejército de República Dominicana. Queremos saludar la presencia, organizador de este gran evento, hijo de un gran hombre de la patria, el Teniente Coronel Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Lora de León, Presidente de la Fundación Lora Fernández, y con su mención a toda su familia. Analista político de todos los temas del ámbito nacional e internacional. Podemos disfrutar de su presencia cada noche en un prestigioso programa. Presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, el señor Juan Pablo Uribe. Muchísimas gracias. Oficiales superiores de las diferentes instituciones que conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también excombatientes de esta batalla, así como a la Fundación Francisco Alberto Camaño de Ño. Gracias por su presencia. A todos ustedes, amigos de la prensa, que están con nosotros. Nos regocijamos, nos ponemos todos de pie, y vamos a dar inicio oficial a este acto, con la interpretación del himno nacional de la República Dominicana a cargo de la Banda de Música y el Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. De Reyes y Pludón, el himno nacional de la República Dominicana. ¡Presente el himno nacional de la República Dominicana! ¡Armas! ¡Gracias! Amén. 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 Higno Nacional de la República Dominicana de Reyes y Prudón. Amén. 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 Señoras y señores, entregamos a Dios este acto de recordación del 55 aniversario de la batalla del Hotel Matún. Inmediatamente pueden sentarse, damas y caballeros. Procedemos de inmediato a la lectura de la orden del día emitida por el despacho del señor Ministro de Defensa. Ministerio de Defensa, año de la consolidación de la seguridad alimentaria, 19 de diciembre 2020, despacho del señor Ministro de Defensa. Orden del día. Las Fuerzas Armadas conmemoran en este 19 de diciembre el 55 aniversario del combate o asalto al Hotel Matún, ocurrido en el 1965 con sus estandartes inclinados como señal de respeto a la memoria del general de brigada Juan María Almonte Fernández y los héroes mártires caídos, participantes y presentes en este acontecimiento bélico. Sin las estridencias propias de la victoria o el triunfo militar, ni las loas a los héroes bizarros, intrépidos o temerarios, sin vencidos ni vencedores. Renovamos en esta histórica ocasión de este trágico recuerdo, el compromiso de promover la unidad, respeto y lealtad de todos los dominicanos frente a los principales retos de nuestra nación. En la defensa del propio espacio vital y perfil cultural que nos identifica como pueblo, así como la diversidad electiva de cada quien, procurando siempre la paz por encima de cualquier contradicción o contratiempo circunstancial. El escenario del combate debe ser convertido en un monumento emblemático que nos remita al corazón de la patria, convertido en lámpara votiva, luz y depósito de nuestros valores y sentimientos. En este primer Santiago de América, teatro de las epopeyas por excelencia en la forra de la identidad nacional, las Fuerzas Armadas, vienen a recordar este 19 de diciembre del año 2020, lo que sucedió en el Hotel Matún. Como epílogo o final de la guerra del 1965, para que los muertos y protagonistas de este emblemático recuerdo, conviertan en siembra y pródiga cosecha de paz, lección aprendida de confraternidad y símbolo imperecedero en la defensa de los intereses permanentes de la patria. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que vivan mil veces las Fuerzas Armadas! Carlos Luciano Díaz Morfa, Peniente General, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa. Hemos dado lectura a la orden del día del Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa de la República Dominicana. Damas y caballeros, nos ponemos de pie, una compañía del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa, que comanda, digna representante de la mujer en las Fuerzas Armadas. La Capitana Ponte Paniagua, Ejército de República Dominicana, los honores consistirán en toque de atención ordinaria, presenten armas, un floreo, una salva de trece disparos de cañón, al compás del himno del Ejército de República Dominicana, del mayor banda de música, José Dolores Cerón. Señoras y señores, honores militares de estilo. Gracias por ver el video. 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 Y concluyen así, pueden sentarse los honores militares de estilo en honor al héroe nacional, general de brigada Juan María Lora Fernández y todos los caídos en la batalla del Hotel Matún. En estos momentos vamos a proceder al depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones. La señorita Merlin de la Cruz de la Comisión Permanente de Efemérides Patria va a indicarle a cada quien para cumplir con el protocolo del Gabinete de Salud y del decreto del señor Presidente de la República, distanciamiento físico, el uso de la mascarilla. Ella va a indicarle a las autoridades en estos momentos para ir llevando cada autoridad al depósito de las ofrendas florales en honor al héroe nacional, general de brigada Juan María Lora Fernández y todos los caídos en la legendaria batalla del Hotel Matún. La honorable gobernadora de la provincia, representante del señor Presidente de la República, el digno representante del señor Ministro de Defensa, el general de brigada Ramón Enrique Jiménez Peña, comandante de la segunda brigada de infantería, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, representante del comandante regional Cibao Central de la Policía, las autoridades, nuestro anfitrión, teniente coronel Lora y su familia, van rumbo a el depósito de la ofrenda floral, al conmemorarse hoy 19 de diciembre 2020, 55 aniversario de la batalla del Hotel Matún. El personal de protocolo procede a colocar en sus respectivos lugares, mientras el corneta a la orden de quien habla dará toque de ofrenda en honor al general de brigada Juan María Lora Fernández y todos los caídos en la batalla del Hotel Matún. Corneta, ejecute el toque de ofrenda floral. Ha sido el toque de ofrenda floral, las autoridades retornan a sus respectivos asientos, pueden sentarse para seguir con el desarrollo del acto protocolar. Mientras, la compañía del regimiento Guardia de Honor, que comanda la capitana Ponte Paniagua, ejército de República Dominicana, procede a la salida de las tropas de la línea de honores, en breves instantes, con la marcha Luperón de José de Jesús Rabelo. Coronel Juan María Lora Fernández, quien fuera jefe de Estado Mayor o ejército constitucionalista, abril del año 1965. También en el día de hoy tendremos la entrega de monedas conmemorativas a este 55 aniversario. Las monedas del matún, como lo expresara el coronel Juan María Lora Fernández. Desde la trinchera del honor, los saludo en este día glorioso, en que la patria pequeña se agiganta, al enfrentar a sus hombres nacionalistas y demócratas, a la fuerza bruta del invasor extranjero, en actitud negativa de sus eternos enemigos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y de volverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza de su escudo. Coronel Juan María Lora Fernández, jefe de Estado Mayor Ejército Constitucionalista, abril 1965. Agradecer al señor Ulises Polanco y al canal 29 Teleuniverso, una imagen sin fronteras, que están siguiendo esta transmisión directo y en vivo, desde el legendario Hotel Matún de Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América. Salida de las tropas de la línea de honores. Las autoridades retornan a sus asientos para seguir desarrollando el programa preparado para este histórico día, sábado 19 de diciembre de 2020, Santiago de los Caballeros. Se preparan las tropas, la banda de música interpretará del maestro José de Jesús Ravelo, nuestra legendaria marcha Luperón. La capitán Paniagua, ejército de República Dominicana, se encamina a encabezar la compañía que ella comanda del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa, con marcha apropiada, para paso ordinario, salida de las tropas de la línea de honores. Y suena Luz Perón, de José de Jesús Ravelo, compañía del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa, comanda, la capitán Aponte Paniagua, ejército de la República Dominicana. Y como hemos retirado las tropas con música, vamos ahora a deleitarles a todos ustedes con una legendaria canción puesta en circulación hace muchísimos años, Francisco Alberto Camaño, vamos a recibir a un intérprete de aquí, de Santiago, la Ciudad Corazón. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba. Mi comandante, mi comandante, te hiciste, te hiciste muerto en la tierra, se lo creyeron, que bueno, Francisco Alberto. Francisco Alberto, te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, caramba, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, mi alegro, Francisco Alberto. Francisco Alberto, ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, caramba, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, media isla. Francisco Alberto, caramba, que tú te has ido, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Francisco Alberto, caramba, ya no hay miedo y silencio, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto. ¡Cierto! ¡Que viva la revolución! ¿Quién nos recuerda a ese gran artista de aquí de Santiago, Ramón Leonardo? Esa gran canción. Fuerte el aplauso para el intérprete. Agradecemos también que está conectado a la magia de la tecnología, Teleunión Canal 16 y Megavisión Canal 43. Señoras y señores, con las palabras de bienvenida, habla hijo del héroe Lora Fernández, con orgullo. Teniente Coronel Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Lora de León. ¡Del glorioso Ejército de República Dominicana! Muy buenos días a todos. Primero, invocar a Dios por este gran momento aquí, 55 años después. Dándole las gracias al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa, al señor Juan Pablo Uribe, por el apoyo incondicional que nos han dado a nosotros para realizar este gran evento. Son 11 lustros que han pasado, y no quería que pasara desapercibido. Al contrario, tienen que marcar un antes y un después. Hoy, hoy se marca la unión eterna, fraternal de las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas nunca deben estar divididas. Y aquí se peleó, se combatió entre hermanos dominicanos, militares, de un bando y de otro bando. Pero éramos la misma sangre. No podemos repetir ese error, al contrario, que nos sirva de ejemplo a nosotros, a las futuras generaciones, para que nuestras Fuerzas Armadas sean más fuertes, más sólidas. Y que aquí, aquí, empezó un abril, y pueden ver, haber y suceder muchos abriles, pero nunca se puede repetir un matún, jamás en la vida. Muchas gracias. Profundas palabras del Teniente Coronel Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Lora de León, Ejército de República Dominicana. Nos preparamos, y recibamos, señoras y señores, al presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el señor Juan Pablo Uribe. Buenos días. Señoras y señores, autoridades de Santiago en la representación de su digna gobernadora, la señora Rosa Santos. Autoridades gubernamentales representadas en el señor Rodríguez, de la presidencia de la República y dignamente encomendado y sabiamente encomendado por un hijo de abril, porque su padre fue miembro del gabinete del presidente de la República en armas, Francisco Alberto Camaño, dueño ministro de finanzas, José Rafael Abinader, padre del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Autoridades militares y policiales. Tal como decía el teniente coronel, querido amigo Juan Lora, hijo del héroe nacional Lora Fernández, hoy se marca un punto de inflexión en la historia de la República Dominicana. Los que estamos aquí, estamos haciendo historia. General Jiménez, y en el General Jiménez, a los altos oficiales y dignos oficiales de nuestras verdaderas gloriosas Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas, independientemente de situaciones, porque todo lo que hace el hombre está cargado de luces y sombras, pero nuestras Fuerzas Armadas en América Latina son verdaderamente gloriosas, porque fueron hombres que nacieron en la defensa de la patria una vez proclamada la independencia en 1844. Y esos uniformes que están aquí, tal como le comentaba, le susurraba al General Jiménez, estos uniformes han estado al servicio de la historia de la República. Pero además, en estos tiempos difíciles que vivimos con el impacto de la pandemia, si el desafío hace 55 años, si el desafío fue hace 55 años, retornar a la Constitución que había sido arrebatada en un golpe de Estado un 25 de septiembre de 1963, si el desafío era retornar a la democracia y los hombres que empuñaron las armas defendiendo la Constitución tenían como divisa el retorno a la Constitucionalidad arrebatada. Si el reto era enfrentar la situación de injusticia social, de corrupción que se vivía en aquel entonces, los retos 55 años después y en la segunda década del siglo XXI, por ejemplo, son los retos de la salud que nos ha impuesto el tema de la pandemia del COVID-19. Y vemos precisamente que nuestros militares, que nuestros guardias y nuestra Policía Nacional ha estado y está en la primera línea del combate por la preservación de la salud del pueblo dominicano. Y estos hombres de uniformes y de armas, militares y policías, pasan cuánto, 24, 36 horas de trabajo en la calle y resisten situaciones muchas veces enojosas, situaciones delicadas y vemos cómo ellos lidian con estas situaciones que ameritan prudencia, buen trato, civilidad. Y ya tenemos meses en esto, estamos dando la batalla y tal como ha dicho nuestro presidente Luis Javinader Corona, vamos a salir victorioso de este nuevo reto que nos impone la historia en términos globales y específicamente para la República Dominicana. estamos haciendo historia civiles, militares, policías, todo lo que estamos aquí, dominicanos y dominicanas, de buena voluntad, estamos haciendo historia. Los pueblos que olvidan, los pueblos que se entregan a la desmemoria, están condenados a repetir los errores. veo al comandante casado que estuvo en estos acontecimientos del Hotel Matún, me enseñaba unas fotos históricas, antes de venir para acá conversaba con el doctor José Plácido Montero que era un jovencito en esos momentos y fue de los médicos que atendió las urgencias médicas aquí en el hotel, en el Hotel Matún y me recreaban este momento especial que se vivió aquí donde estamos nosotros. Pero estamos ahora en paz y en democracia. Hace 55 años a esta hora se vivía una situación absolutamente difícil. Pero la dignidad, la valentía, el decoro, el patriotismo sembrado en el corazón de estos hombres que fueron capaces de defender sus valores democráticos, que fueron capaces de defender sus principios constitucionalistas, se impuso. Y hubo lamentablemente un combate fratricida, pero los principios y los ideales resplandecieron durante la mañana, el mediodía, la tarde, ya al anochecer, cuando después de 6, 7 horas de combate cesó el tableteo inmisericordia de las armas. La lección aquí en este emblemático Hotel Matún Don Ulises Polanco Morales que nos acoge y que ha logrado hacer de esta iniciativa privada que es el Hotel Matún una marca país donde lo privado donde la vanguardia hotelera se conjuga con la memoria histórica en un acto Don Ulises de patriotismo que tiene que ser celebrado y que tiene que ser aplaudido por todos nosotros Don Ulises Polanco la lección a Don Ulises Polanco a Don Ulises Polanco casi 4 años preso bajo la dictadura de Trujillo salió 45 días después de la del ajusticiamiento del del tirano de la cárcel él y sus compañeros la lección es que los principios que los ideales de hace 55 años se mantienen intacto si queremos patria si queremos democracia si queremos libertad si queremos unas fuerzas armadas profesionales institucionalizadas al servicio de la república como tenemos ahora en la digna representación de estos oficiales y de estos soldados que se encuentran aquí es sobre la base de los ideales y de los principios de los militares y del pueblo constitucionalista de 1965 vamos a vencer los obstáculos vamos a vencer las limitaciones vamos a vencer los retos de este siglo 21 y lo vamos a hacer con el pensamiento con la conciencia y con el corazón de los hombres de abril gracias pueblo de Santiago por acogernos gracias Hotel Matún por este acto tan precioso gracias gracias fuerzas armadas gloriosas nuestros policías nuestros hombres de uniforme gracias fundación Francisco Alberto Camaño de Ño ahí está Claudio hijo de un héroe nacional Claudio Camaño Claudio Camaño Vélez gracias gracias a todos y le dejo el escenario pues a un hombre de uniformes historiador oficial de nuestras fuerzas armadas y un colaborador permanente de la comisión permanente de efemérides patrias para que coloque el broche de oro conceptual a esta actividad que reitero hace historia y todos nosotros somos parte de esta historia 55 años después que viva que vivan los hombres y las mujeres de abril glorioso de 1965 que viva la república dominicana muchas gracias que decir de este orador a tiempo completo hoy tuve el gusto de conocerlo personalmente ya que sigo su programa diariamente a las 7 de la noche en mi casa es un toque de queda porque mi señora me dice no vas a poner a Juan Pablo Uribe y al doctor Gómez Mazara y ahí estoy siempre un digno oyente y televidente de usted y como es la vida señores un orador pasa el sable o el bastón de mando a un orador a tiempo completo me enorgullezco en ser el amigo del coronel historiador Sócrates Danilo Suazo Ruiz director general de historia militar del ministerio de defensa quien tiene a su cargo la reseña de la gesta de la batalla del hotel Matún Inevitablemente estremecido por la energía que nos envuelve y nos abraza a todos en este promontorio histórico de Santiago histórico no sólo porque hace 55 años se escenificó el asalto o batalla del hotel Matún 102 años antes en lo que hoy es el monumento a los héroes de la restauración el general Pepillo Salcedo asaltaba el fuerte del castillo y desalojaba a los españoles que defendían de algún modo el reducto que le quedaba en Santiago durante la ocupación en la guerra restauradora y uno se pregunta ¿Santiago podía quedarse fuera de la guerra de la patria de 1965? No Santiago el teatro de operaciones militares y políticas de la guerra restauradora una guerra de liberación nacional que iba a parir la independencia de Cuba podía quedarse fuera de la epopeya más trascendente del siglo XX dominicano no señores y señoras este es un escenario para la historia y si yo citara al más grande de los dominicanos a Juan Pablo Duarte al general de ejército Juan Pablo Duarte diría que estamos frente al tribunal de la historia 55 años después ¿Quiénes estaban aquí ese 19 de diciembre de 1965? el que hasta hacía dos meses era el gobierno constitucional de la República Dominicana aquí estaba el presidente Camaño con su estado mayor con su pasado gabinete y vinieron a rendirle homenaje al ideólogo de esa gesta patria institucionalista constitucionalista Rafael Tomás Fernández Doménguez a cuya memoria pido un aplauso cerrado lo del asalto al motel Matún es una acción irracional una conspiración criminal movida por los mandos militares de la ocupación extranjera estaba en la agenda extranjera en una agenda que enajena la soberanía y las libertades nacionales de los países latinoamericanos como la enajenaba Francia en el plan Levaser como la enajenaba Inglaterra en su tiempo como la han enajenado las grandes potencias y aquí vino a concentrarse siete horas de combate de pericia militar pero aquí no venimos a enartecer como dice la orden del día de nuestro señor ministro ni a vencedores ni a vencidos no venimos a un tribunal inquisitorio perdonamos pero no olvidamos y entonces uno dice que es la nación la nación de los dominicanos no la nación que llega a 1965 sino todo lo que precede a 1965 los héroes de la resistencia frente a la dictadura de Trujillo los héroes de 1916 a 1924 los héroes frente a los planes anexionistas de Buenaventura en la guerra de los seis años los héroes mártires combatientes frente a la anexión a España los héroes mártires y combatientes frente a la frente haitiana de 22 años de ocupación y 12 de guerrear los héroes que hicieron posible la consolidación del ser nacional de 1808 en Palo Hincado y otros escenarios y los héroes en fin de la limonada y los negros y mulatos que derrotaron a Pen y Venables sí señoras y señores los héroes y mártires de 1965 son los continuadores los continuadores de la historia los constructores de la nación estructura porque la historia es tiempo espacio orden social circunstancias y las circunstancias colocaron en este escenario de la historia a los patriotas que en 1965 reivindicaron a los trinitarios reivindicaron aquella expresión de Duarte que dice el amor a la patria nos hizo contraer compromisos sagrados para con la generación venidera necesario es cumplirlos o renunciar a la idea de aparecer ante el tribunal de la historia con el honor de hombres libres fieles y perseverantes que viva la memoria de los próceres que viva la memoria de los héroes y de los mártires del matún y de la república dominicana en toda su historia muchas gracias brillante como estamos acostumbrado reseña de la gesta de la batalla del hotel matún a cargo del director de historia militar del ministerio de defensa coronel historiador sócrates danilo suazo ruiz en estos momentos señoras y señores el general de brigadas ramón enrique jiménez peña el señor juan pablo uribe y el teniente coronel lora de león pasan frente al sec principal para hacer entrega de un gran reconocimiento un hombre que pertenece a los mejores intereses de la república dominicana y por demás de su santiago querido santiago es santiago la ciudad corazón el primer santiago de américa y él es uno de los primeros hombres patriotas de esta tierra don ulises polanco recibe reconocimiento de manos del general de brigada ramón enrique jiménez peña el señor juan pablo uribe presidente de la comisión permanente de efemérides patrias y del teniente coronel lora de león presidente de la fundación lora fernández merecido reconocimiento a un gran hombre de la patria de duarte sánchez mella y luperón por favor nos dicen los amigos de la prensa que abran más para poder captar mejor tanto el fotógrafo como el camarógrafo muchísimas gracias inmediatamente después de esa entrega tendremos la entrega de monedas conmemorativas al 55 aniversario de la batalla del hotel matún aquí en santiago santiago porque lo que hice es lo que le corresponde hacer a todos los dominicanos cuando tienen que defender la libertad de su país gracias la placa de don ulises dice lo siguiente ya el general jiménez pues a la entrega dice reconoce el valioso esfuerzo de don ulises polanco morales de preservación de la memoria histórica patriótica del pueblo dominicano a través del hotel matún siendo un ciudadano comprometido con la causa de la libertad la democracia y la justicia de nuestro país y termina con la frase de jose martí honrar honra dado en santiago de los caballeros república dominicana el 19 de diciembre del 2020 gracias don ulises en estos momentos se hará entrega a la honorable gobernadora de la provincia así como también al representante del señor presidente de la república y queremos hacer una mención del señor claudio marti él ostenta la representación del ingeniero eduardo estrella presidente del senado de la república el aplauso que también va a recibir moneda a la señora gobernadora de esta ciudad de santiago de los caballeros cincuenta y cinco aniversario de la batalla del hotel matún esta medalla emblemática histórica y patriótica que consagra este histórico aniversario ministerio de defensa fundación lora fernández y comisión permanente de efemérides patrias es un honor en representación del presidente de la república y como gobernadora recibir un obsequio que representa tanto del punto de vista histórico y cultural también recibe el representante del señor presidente de la república el general Jiménez Peña también va a recibir su medalla y el representante del presidente del senado de la república que pase con nosotros el señor representante del presidente del senado de la república ahí están general Jiménez Peña el señor Claudio Marte el señor Juan Pablo Uribe el señor representante del presidente de la república el coronel Lora de León presidente de la fundación Lora Fernández entrega de monedas conmemorativas al 55 aniversario de la batalla del hotel Matún muchísimas gracias señor Uribe y Lora quédense con nosotros Claudio Camaño de la fundación Camaño también recibe fundación fundación Camaño gerente general del hotel del hotel Matún también Ulises Polanco Hijo está también recibiendo medalla conmemorativa fundación Camaño y en Claudio y en Claudio Camaño Vélez a tu querido padre héroe Claudio Camaño y tu a tu querida y hermosa y tu hermosa madre Claudio ahora que está Ulises ¿verdad? gerente general del hotel Matún reiterarle las gracias al hotel Matún señora gobernadora en el hotel Matún atención David Collado ministro de turismo en el hotel Matún hay una verdadera marca país y es orgullosamente de Santiago Ulises señores ha sido la entrega de la moneda conmemorativa y para cerrar con broche de oro señoras y señores las hermanas las hijas del general Lora Fernández que pasen por favor a la foto con las monedas conmemorativa familiares del general Lora Fernández estamos señoras y señores transmitiendo directo y en vivo desde el hotel Matún las incidencias del 55 aniversario de la batalla del hotel Matún con las principales autoridades civiles militares y policiales transmisión en vivo a través del canal 29 Teleuniverso un canal sin fronteras agradecer a todos los medios de comunicación que se han unido a este gran día también Teleunión canal 16 y Megavisión canal 43 y todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y todos los amigos de la prensa que son los encargados de dar cobertura a este gran acto 55 aniversario de la batalla hotel Matún con el aplauso despedimos a las personalidades tomamos asiento y vamos a escuchar brevemente al señor Antonio María presidente nacional de la fundación Francisco Alberto Camaño Bodeñó dice nuestro histórico escritor de la historia dominicana Roberto Santos habla bajito para que te oigan presentes el señor Mauricio Fernández combatiente de la batalla del hotel Matún y hermano del mentor de la revolución héroe nacional Fernández Domínguez Julio Domínguez sobreviviente de esta batalla de 1965 Nilvio Pérez fotógrafo por excelencia de los combates de la revolución presente el profesor Sisto Gabin dirigente nacional de ADP licenciado Claudio ya reconocido aquí vicepresidente ejecutivo de la fundación Camaño saludo la presencia de la gobernadora civil de Santiago saludo la presencia de las autoridades de efemérides patrias que las pasadas autoridades le tenían más miedo que el diablo a la cruz a estas actividades patrióticas que bueno que se integren que se puedan sumar no solamente a este acto sino a todos los actos que pueda organizar la fundación Camaño la fundación Lora Fernández y las demás fundaciones que destacan los hechos históricos del pueblo dominicano después de escuchar al historiador al señor de efemérides patrias y el breve discurso de Lora cualquiera deja esto sin efecto sin embargo por el protocolo por el respeto al protocolo me voy a limitar en leer brevemente esto señores siempre será un honor para nosotros ser pieza importante en el montaje de cada año de estos actos patrióticos en los cuales no solo se destaca la caída en combate del coronel Juan María Lora Fernández jefe del estado mayor del ejército constitucionalista la licenciada Minerva López y nuestro presidente Albitan comandante Claudio Camaño Grullón siempre destacaron la hombría de Lora Fernández y los constitucionalistas cuando ese 19 de diciembre de 1965 fueron rodeados atacados en estas instalaciones por tropas invasoras yanquis y sus acólitos nosotros también defendemos esa misma postura no solo en este 55 aniversario de la última batalla de la revolución constitucionalista del 24 de abril de 1965 sino durante todos los días porque esta fundación y otras no tienen vacaciones el pasado año cuando hicimos uso de este micrófono veníamos de una docena de marchas verdes en las cuales se reclamó cero impunidad cárcel para los funcionarios corruptos y que estos devolvieran los dineros del pueblo las nuevas autoridades han iniciado los apresamientos en los primeros desfalcadores acción que debe extenderse a todo el país porque no debe haber vacas sagradas hay que recuperar los dineros al costo que sea que viva entre nosotros el ejemplo de lucha de Lora Fernández de Camaño de Claudio de Fernández Domínguez y todos los que han caído defendiendo la soberanía nacional la justicia y la libertad del pueblo dominicano muchísimas gracias palabras de cierre del señor Antonio María presidente nacional de la fundación Camaño de Ño señoras y señores agradecer a la honorable gobernadora al general Jiménez Peña al presidente de la comisión permanente de efemérides patria a todas las autoridades que estuvieron con nosotros en este día don Ulises Polanco gracias por ceder el canal 29 teleuniverso un canal sin fronteras teleunión canal 16 y megavisión canal 43 buen retorno a sus respectivos hogares que viva la patria que vivan las fuerzas armadas y que viva el general Lora Fernández gracias por su presencia que Dios le bendiga feliz navidad que vivan que viva mil veces Lora Fernández y todos los combatientes con orgullo capitán de navío Carlos Rodríguez Medrano armada de la república dominicana de vuelta a nuestros estudios de la república y también de la república que vivan típica etcétera Gracias.